Mucho tiempo yo fui pobre, pero con frijoles el hambre se calmó Mucha gente me ha mirado, de mí muchos se han burlado, y miren donde estoy Con la mirada adelante tuve que chingarle para proceder Y yo nunca fui traficante, con mi cabeza y esfuerzo me la supe hacer La pobreza fue muy dura, a veces en la basura, buscando pa' comer Los tiempos ya han cambiado, falsos amigos se alejaron, pero sigo al mí Agradecido por mis padres, por sus enseñanzas y todo su amor La vida da muchas vueltas, pero al final de cuentas mil gracias a Dios